Veamos hoy los 10 productos en tendencia para el comienzo de 2023, según overlo para Shopify. Número 1. Asiento para bici. También llamado Sijin para bici, es un producto con una alta demanda dado que muchos están comenzando a hacer ciclismo, paseos en bici y otro tipo de actividades en bicicleta. Por tal motivo necesitan un asiento cómodo. Generalmente se tratan de buscar asientos de tipo deportivo. Es un producto simple para hacer dropshipping en el 2023. Número 2. Humificadores. Los humificadores son dispositivos que emiten vapor para aumentar los niveles de humedad en el aire, es decir, aumentan la humedad. Al agregar humedad al aire lo purifican y ayudan a las personas que tienen piel seca, problemas nasales, reduce el número de bacterias, gérmenes, ácaros y demás agentes nocivos. Es un producto relacionado con la salud que podemos vender a través del dropshipping en el 2023. Número 3. Bandas elásticas para fitness. Dentro del sector fitness, este es un producto que se puede vender muy fácil y rápido y digamos que está en tendencia para este 2023. Es decir, las bandas elásticas para fitness hoy en día están explotando. El sector en sí es bastante amplio, pero actualmente hay una tendencia muy pero muy específica hacia estas bandas que nos permiten hacer entrenamientos en el gym pero también en nuestra propia casa. Además se pueden usar para el fortalecimiento y la elasticidad pero también son útiles incluso para la kinesiología. Número 4. Pestañas postizas. Esto es furor y es uno de los productos más exportados de China hoy en día. Esto se debe a que ha vuelto el uso de las mascarillas en muchos países, haciendo que el sector de la belleza se enfoque mucho más en los ojos. De ahí que las pestañas postizas sean furor este 2023. Si te gusta el sector de la belleza facial, puede ser un gran producto para hacer dropshipping este 2023. Número 5. Juegos de mesa. Los juegos de mesa se están convirtiendo en una opción muy popular para pasar un rato con amigos o familiares. Además de resultar muy divertidos, nos alejan un poco las pantallas y nos permiten estrechar los lazos con las personas que nosotros más queremos. Número 6. Tatuajes temporales. Este tipo de tatuajes son imágenes que se pueden adherir a la piel durante periodos cortos de tiempo. Se trata de una opción muy interesante tanto para aquellos que son muy aficionados a los tatuajes como para los jóvenes que realmente no saben qué tatuaje ponerse y pueden llegar a arrepentirse en un futuro. Es decir, es una opción que permite a las personas probar un tatuaje antes de hacerlo de manera definitiva o ir alterando sus tatuajes de manera no permanente. Número 7. Tiras de luces LED. Este es un producto que ya era tendencia a fines de 2022 pero cada vez acelera más. Este tipo de tiras LED son de los productos en tendencia con más éxito este último tiempo ya que cada vez más gente quiere poner estas luces para modificar un ambiente en particular. Es un producto realmente fácil y rápido para vender por internet. Lo mejor a la hora de vender este tipo de luces es especializarse en un nicho. Por ejemplo, tiras LED para una habitación gamer. Es un producto que se puede viralizar muy pero muy fácil a través de las redes sociales como por ejemplo TikTok o Instagram ya que ambienta las habitaciones de los influencers. Número 8. Tazón de té japonés de estilo retro. Son muchas las personas que quieren tomar bebidas más sanas. Y los té japoneses son muy famosos en este ámbito. Esta es una idea novedosa para vender en el 2023. Si querés aprovecharte de esta tendencia de productos ecológicos y naturales, podés hacer dropshipping con objetos relacionados con la preparación de infusiones orientales. En esta línea, lo más interesante hoy son estos cuencos tradicionales de estilo retro para hacer té japonés. Número 9. Estante de especias. El fenómeno gourmet está cada vez más vigente en el hogar y todos los productos relacionados están explotando. Entre ellos tenemos para hacer dropshipping este 2023 los estantes para especias. Es un producto enfocado al orden y a la facilidad. Número 10. Camisetas de fibra de bambú. La preocupación por el medio ambiente ha provocado que cada vez sean más las personas que se preocupan por utilizar productos que sean amigables con el medio ambiente. Esto se ha trasladado a la ropa que usamos en el día de día, ya que hay ropa orgánica, de origen natural, eco-free. Por este motivo, este tipo de productos van a ser tendencia sin lugar a dudas en el 2023. Las camisetas fabricadas con fibra de bambú son uno de los productos en tendencia que debemos comenzar a tener en cuenta para comercializar a través del dropshipping este 2023. ¡Gracias por ver el video!